Consultoría del gestor al consumidor brindó algunas herramientas de qué hacer ante la instancia distribuidora de energía después del uso excesivo de energía, sobre todo en el mes de enero. El problema que se da después de las fiestas de Navidad, las fiestas de la Purísima y de Año Nuevo, es que la gente comienza a reclamar en enero por el exceso de consumo de energía eléctrica. Aquí vamos a definir lo que es alteración, que dice la gente, la empresa me altera el consumo. No, es el exceso de consumo de energía eléctrica por los adornos navideños que pusimos y no le dimos un mantenimiento apropiado a nuestros sistemas eléctricos dentro de los hogares nicaragüenses. Y nos acostamos más noches. Están los niños y los jóvenes en casa porque no hay clase. Se usa más la televisión, los abanicos. Esto hace que el consumo se dispare considerablemente y en enero estemos metiendo los reclamos ante la empresa distribuidora Disnorte Disur. Hay un proceso administrativo bastante cansado que es primera instancia, segunda instancia, recursos de revisión y recursos de apelación que te llevas un mes y prácticamente 20 días en un proceso por una factura de consumo de energía eléctrica. Por eso es que nosotros le hacíamos las recomendaciones antes de entrar a Navidad, Purísima y Año Nuevo, hacer una reestructuración de los sistemas eléctricos de los hogares internamente para después hacer todas estas instalaciones y evitarse los consumos excesivos y los reclamos ante la empresa distribuidora Disnorte Disur. Este año, consultoría del gestor al consumidor finaliza con 275 denuncias por consumo excesivo de energía. 170 por, digamos, por falta de alumbrado público que han ido cumpliendo paulatinamente y 320 por nuevos servicios de energía eléctrica que estaban desde el año pasado pendientes, pero la empresa ha ido cumpliendo paulatinamente en un 50, un 70 por ciento estos reclamos que son también parte del item de los consumidores y usuarios en el rubro energético. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 13, Darlen Tellez. Gracias.